Te retiras por poco tiempo, por supuesto. ¿Cómo? Te retiras por poco tiempo, me imagino, porque mañana será el diálogo abierto. Claro, regreso mañana. No me queda otra. Si no, vas a decepcionar a tu audiencia. Carla, muy bien, muchas gracias. Te reencuentras con tu público, por supuesto, mañana. Y les doy la bienvenida a este nuevo cara a cara. Vamos a darle también el saludo correspondiente a Mirta Vázquez, presidenta del Congreso de la República, agradeciéndola, por supuesto, por estar con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado hoy? El presidente Francisco Zagasti ha declarado indignado. Ha dicho que son un puñado, un grupito, cuatro o cinco congresistas que parecen más bien chantajistas, porque recordemos que ayer escuchamos a algunos congresistas, la congresista Cecilia García de Podemos incluso, decir que si el Ejecutivo osaba llevar la ley recién aprobada por insistencia sobre el retiro de cuatro UITs de la AFP, estos 17 mil 600 soles, iban a impulsar la vacancia. Bueno, Zagasti ha dicho, más o menos es una especie de juego, como diciendo, nos vamos a tomar el tiempo necesario para evaluar esto, porque recordemos que el MEF, Waldo Mendoza, había solicitado esta objeción, pero no parece muy convencido el Ejecutivo de hacer esto. Pero bueno, esto ya, por supuesto, de alguna manera se mezcló, ¿no?, o se está confundiendo con estas amenazas de los congresistas que el presidente ha respondido. Congresista Mirta Vázquez, presidente del Congreso, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Enrique, muchas gracias por la entrevista. Bueno, hay este cruce de declaraciones entre algunos congresistas, en realidad en el Pleno se han referido a la posibilidad de vacar a Zagasti si es que este va al TC con la ley AFP y el presidente ha respondido hoy. ¿Cuál es su opinión, por favor, al respecto? Sí, creo que en estos momentos hay que llamar a la serenidad a ambos poderes del Estado. Estamos en un momento muy crítico en el país y creo que la población está esperando soluciones, ¿no? Entonces, de un lado no puede existir una suerte de amenazas y del otro no pueden haber respuestas destempladas también con calificativos. Yo creo que en este momento hay que pensar cuál es la salida realmente que merece el país. Lo cierto es que la gente está necesitando recursos en medio de la crisis y, bueno, el Congreso ha dado una salida con el tema de la liberación de los fondos de las AFPs y creo que esperamos que el Ejecutivo puede evaluar esta posibilidad porque hay un tema concreto que es la población en este momento no tiene ninguna ayuda económica, entonces tiene que echar mano de los únicos recursos que le quedan y que están ahí. Claro. Ahora, a ver, ayúdeme usted a leer la situación porque conversábamos con el congresista José Núñez, vicepresidente de la Comisión de Economía y él lo que nos ha explicado a lo largo, en realidad, de dos entrevistas es que había una suerte de aparente acuerdo tácito, es decir, el Congreso retiraba algunos aspectos que podían ser controversiales del proyecto ahora mismo, como el retiro anticipado para los de 40 años o más que están desempleados, en fin, algunos puntos que el Ejecutivo observó, digamos, con mucha vemencia y pasar esto del retiro sobreentendiendo de alguna manera que el Ejecutivo iba a estar de acuerdo. Ahora, el MEF es el que ha declarado su desacuerdo con esto, pero no parecía haber el mismo ánimo en el Ejecutivo, ¿no cree usted lo mismo? Bueno, a nosotros sí nos ha llamado eso sí la atención porque, a ver, el Ejecutivo hizo algunas observaciones en el sentido de mejorar la norma para viabilizarla, ¿no? Y parte de esas observaciones fueron acogidas por la Comisión, digamos, y entonces en ningún momento hubo de entrada una observación respecto a la inconstitucionalidad de la norma. Entonces, sí nos llama la atención que a estas alturas nos estén contestando con ese tipo de argumentos de que la norma es inconstitucional cuando ellos mismos nos hicieron una propuesta, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que tranquilizarnos, mirar un poco cómo está la situación y ver también que ellos evalúen la norma debidamente. Yo creo que se ha recogido varios aspectos sustanciales. Entonces, se ha tomado incluso varias de las sugerencias, quitándose el tema de, por ejemplo, que solo retiren los mayores de 40 años, el tema de que los demandantes por alimentos puedan acceder, etcétera. Bueno, hay varias cosas que creo que el Ejecutivo deberá evaluar y ver que sí ha habido un interés de parte del Legislativo de intentar mejorar esta norma, pero que nuestra posición sigue siendo que hay una necesidad de la liberación de los fondos, ¿no? Bien. Ahora, lo que le interesa a la ciudadanía, el tiempo comenzó a correr, ¿no? O sea, la ley ya fue, digamos, aprobada por el Congreso por insistencia y qué es lo que sigue, mejor dicho, más o menos, cuándo la ciudadanía o los usuarios de las AFP podrían retirar este dinero si es que así lo disponen. Sí, bueno, ahí hay un plazo prudencial que se está dando para, primero, las entidades que van a, digamos, proceder al desembolso de estos fondos señalen el procedimiento. Hay 15 días para que puedan elaborar un mecanismo y un procedimiento para que el ciudadano sepa cómo acceder a sus fondos. Y, bueno, la idea sería que ya dentro de 15 días tengamos un poco claro cómo va a ser este mecanismo y que la gente tenga una certeza de cuándo va a poder acceder a los fondos, ¿no? Bien, muy bien. Ahora, cuénteme, hay un tema que ha llamado la atención porque finalmente el congresista Edgar Alarcón, pues ha sido, incluso sus credenciales de congresista ya han sido suspendidas y demás, pero el señor Héctor Arias, que era su, ¿no?, su, se me fue la palabra, su accesitario, ¿no?, en reemplazo. Entiendo yo que es por una sentencia. ¿Cuál es el procedimiento en estas circunstancias? Sí, bueno, a ver, nosotros pedimos al jurado que nos enviara justamente, que nos dijera quién es el congresista que le tocaría, quién es la persona que le tocaría asumir como accesitario por la votación. Y el Jurado Nacional de Elecciones evaluó justamente, identificó que era el señor Arias el siguiente más votado, le correspondía entrar, le entregó la credencial porque el jurado lo único que verifica es cuál es la persona que ha, digamos, que tiene la más alta votación. Esa es la labor del jurado y entregó las credenciales. Nos toca a nosotros identificar si la persona acreditada por el jurado cumple con los requisitos o tiene algún impedimento para proceder a juramentarlo. En ese interín nosotros nos enteramos por los medios de comunicación que el señor Arias tenía algunos procesos judiciales que no sabíamos en qué situación está. Hemos conversado con él mismo, él nos explicó la situación de algunos de sus procesos que en dos casos tienen ya sentencia, pero parece que no son sentencias por delitos dolosos. Entonces, ahí habría que evaluar. Entonces, lo que nosotros hemos hecho de manera responsable en la mesa directiva es pedir la información al Poder Judicial para que nos digan qué tipo de procesos tiene, para saber si constituye una incompatibilidad o no, porque acuérdense que ahora la Constitución ha sido modificada y hay una modificación que establece claramente que una persona que tiene una sentencia por delito doloso mayor a cuatro años no puede ejercer función pública. Entonces, por eso es que de manera responsable tenemos que recibir esa información y luego vamos a proceder, si es que no hay la incompatibilidad, a generar, digamos, su juramentación. No tenemos en claro qué tipo de sentencia es todavía. Todavía no, estamos justamente esperando la información del Poder Judicial. Bueno, el Pleno del Congreso aprobó, presidenta, el informe final del caso Richard Swing. ¿Esto qué implica? Explíquele, por favor, a la ciudadanía. Sí, es muy importante. Fíjense, estaba este caso pendiente en relación a las imputaciones sobre responsabilidad que se le atribuye al expresidente Martín Vizcarra respecto a las contrataciones irregulares en el Ministerio de Cultura. Entonces, específicamente era por el caso del señor Richard Cisneros, ¿no? Y claro, la Comisión de Fiscalización ha llegado, llegó a una conclusión ya diciendo de que efectivamente hay indicios serios de que han habido muchas irregularidades que probablemente configurarían delitos. Y el día de hoy hemos visto este informe. Ya llevábamos algunas semanas postergándolo debido a que el presidente de la Comisión, que era antes el señor Alarcón, este, bueno, en realidad fue separado del cargo de congresista, hubo un cambio, etcétera, y el nuevo presidente pues todavía no había accedido a la documentación, pero hoy felizmente ya pudimos avanzar con la sustentación del caso, se aprobó el informe y la consecuencia de eso es que nosotros ya habilitamos al Ministerio Público para que inicien las investigaciones penales pertinentes contra los que han resultado responsables, ¿no? Bueno, ahora, el Congreso está trabajando en varios frentes de manera bastante ágil. El lunes 10, entiendo, hay también Consejo Directivo. ¿Cuál es la agenda? Sí, en el Consejo Directivo normalmente resolvemos cosas que tienen que ver con los procedimientos que están pendientes, por ejemplo, hay cosas que tienen que ver con la labor legislativa cuando se solicita cambio de comisión de un proyecto de ley, etcétera. Todo esto tiene que revisarlo el Consejo Directivo, son cosas, digamos, procedimentales, pero también seguro ahí daremos cuenta justamente de la incorporación de este nuevo congresista, la situación con el informe que nos den. Hay algunos temas puntuales también que se han pedido que se revisen en relación a cuestiones administrativas. Son cosas que creo que ayudan para el mejor funcionamiento del Parlamento, ¿no? Bien. Y bueno, hablando de eso, estamos ya a un par de meses, en realidad, un poquito más que ustedes ya serán relevados por el próximo Congreso, y hay algunos proyectos de ley pendientes importantes. Algunos de estos tienen que ver con materias ambientales. Quería preguntarle cuáles son y si podrán ser aprobados antes de, como digo, el cambio. Sí, fíjense, hay varios temas que todavía nos quedan pendientes. Estamos tratando de trabajar y hacer el máximo esfuerzo por abarcarlos. Ahora tenemos semanalmente dos días de pleno para intentar sacar algunas cosas que consideramos que son fundamentales. Dentro de ello está pendiente justamente la agenda ambiental y de pueblos andinos. Justamente ayer recibimos una importante delegación de comunidades indígenas, campesinas, rondas campesinas también, que venían preocupados porque varios de sus temas todavía no se han visto. Y tienen que ver con el tema medio ambiente y la situación de estos pueblos, ¿no? Entonces, nosotros aspiraríamos ayer, hubo el compromiso de algunos voceros de que podamos hacer un pleno ambiental y de pueblos con motivo también de que el 5 de junio es el Día del Medio Ambiente. Ojalá esto se pueda concretar porque creo que son temas fundamentales y que normalmente son postergados, digamos, en los congresos, ¿no? Entonces, hay que avanzar, creo, con esta agenda. Muy bien. Presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, muchas gracias, como siempre, por conversar con nosotros en Caracara. Muchas gracias, Enrique. Bien, vamos a continuar. Vamos a entrar ya de lleno ahora sí en lo que nos queda de esta campaña, con noticias, con las encuestas. Está ocurriendo algo que muchos creían inevitable, pero en realidad todas las segundas vueltas en el Perú se van ajustando y se ajustan y se ajustan y se ajustan muy bien. Y eso es lo que hemos visto en esta encuesta de Datum donde registra cinco puntos, me parece, sí, cinco puntos. 36, 41, 36 para Keiko Fujimori, 41 para Pedro Castillo. Y vamos a ver qué va ocurriendo, pero evidentemente sigue siendo una campaña sumamente polarizada con un gran porcentaje de ciudadanos que rechazan a uno y a otro candidato, a uno y a otra candidata. Vamos a darle la bienvenida a Lourdes Flores Nano, expresidenta del Partido Popular Cristiano, por supuesto no necesita mayor presentación, ex candidata a la presidencial, pero además, Lourdes, buenas noches, gracias como siempre por estar con nosotros. Además, lo recordaba ahora rival enconada, opositor enconada del fujimorismo, incluso desde los días parlamentarios. Y bueno, la política da vueltas, las fórmulas en las que nos pone el electorado también obligan a tomar posiciones y usted cuando conversamos precisamente el domingo 11 de abril nos adelantó muy claramente cuál iba a ser la suya. ¿Eso ha cambiado desde entonces con la, en fin, lo que hemos visto en la evolución de la campaña? ¿Cómo está usted? Buenas noches. No, muy buenas noches. Efectivamente, Enrique, tuvimos la oportunidad de conversar esa misma noche. Yo sostuve entonces una interesante polémica con uno de los etapetes, ¿no? Con Chiapas, sí, así es. Con Julio Schiapas. Con Julio Schiapas, perdón. Que yo creía que claramente se trataba del triunfo, en ese momento solo teníamos los números de Castillo, de la primera minoría. Sigo pensando lo mismo, es decir, hemos llegado a la segunda vuelta con las dos primeras minorías, ¿no es cierto? No son la mayoría nacional y por lo tanto ahora se está produciendo lo que acabo de escuchar con todas razones y va produciendo su trasvase desde quienes no votamos por esas dos opciones en favor del que creemos el mejor candidato o si algunos lo prefieren llamar el menos malo. Y eso es natural, eso es una segunda vuelta. Yo sigo pensando desde luego que es muy importante construir que la señora Fujimori, por quien yo voy a votar, y por quien mi partido ha decidido respaldar, cumpla su palabra de ser un factor convocante de una alternativa democrática amplia, realmente convocante, que acoja planteamientos de quienes fueron sus rivales, el hambre cero de López Aliaga, los importantísimos planteamientos de Hernando de Soto reiterados en un programa como usted hace algunas semanas, hace algunos días, los planteamientos de Alberto Bengolea en relación a la educación en valores y a los deberes, por ejemplo, a cumplir respecto a la educación perdida los dos años tan difíciles que hemos vivido. En fin, yo creo que ya tiene que recoger lo mejor de sus rivales y además convocar a un equipo plural para que entonces todos estemos seguros que no estamos votando ni por Keiko Fujimori ni por Fuerza Popular, estamos votando por la alternativa democrática de quien puede liderar un proyecto amplio y convocante. Eso es lo que yo espero que ocurra y tengo fe que así va a ser. Hasta hace unos días, en fin, conversas con políticos de un lado, del otro lado y reconoceremos que por el lado de Perú Libre no hay mucha circulación de información como la que uno quisiera, probablemente ahora con la alianza con Verán y con Mendoza comience a darse un poquito más de esta circulación de información, pero por el lado del fujimorismo lo que decían es que tampoco querían cristalizar alianzas, ¿no? Y uno, con el rechazo que despierta el fujimorismo en un sector de la población, si uno dice, claro, sí, en el Perú ya básicamente no funciona tomarse la foto, qué sé yo, pero uno se pregunta a estas alturas que Keiko Fujimori probablemente va a tener que tomar pasos un poquito más, digamos, significativos, usted lo acaba de decir, de asegurarle a ese electorado que no va a votar por Keiko Fujimori o por fuerza popular. Entiendo perfectamente la perspectiva desde el lado del PPC de decir, bueno, estamos hablando de un modelo económico que en buena medida pues son ideas que ustedes defendieron desde los días del Tucán Bedoya. Muchos decían que el Tucán fue de alguna manera el gran triunfador en términos de la ideología económica en el país, pero por otro lado lo que despierta el fujimorismo en un sector del electorado por el lado de democracia, institucionalidad, anticorrupción, es realmente un hueso duro de roera. ¿Cómo no? Enrique, a ver, y vamos a matizar los dos importantes temas que usted ha planteado. Yo he escuchado y respeto, o sea, yo creo que... Yo que sí he sido... He oficiado alianzas, unas más queridas que otras, y creo que la política pasa por entendimientos. Soy consciente que por alguna razón al electorado peruano las alianzas políticas no le gustan, le parecen entendimientos malsanos. Entonces, yo no necesariamente creo que tiene que tratarse de una alianza en que convoca. De hecho, de hecho, sí creo, Enrique, de hecho, que van a tener que haber entendimientos parlamentarios, ¿no? O sea, hay que armar una mayoría parlamentaria para por lo menos algunos temas fundamentales. Quien gobierne va a tener... Un gobierno... Creo que la señora Fujimori elige veintitantos parlamentarios, o sea, para llevar adelante algunas reformas va a necesitar tender puentes y todo eso es construir democracia en el Perú. No, no hay que tenerle miedo a eso. Pero en fin, yo no estoy planteando ni mucho menos que hay un entendimiento, una alianza, que se firme un papel, no. Creo que hay señales que tienen que ser dando. De hecho, por ejemplo, una convocatoria como la de Luis Carranza me parece una convocatoria en la línea correcta y ojalá en los próximos días puedan verse otros pasos. Si yo fuera la señora Fujimori y si fuera una... tuviera algo que decir a la fuerza popular que no tengo nada que decir, yo sí le haría, voy a poner eso, un poco más de quecos, un poco más de caso, un poco más de gestos, algunos planteamientos específicos e inteligentes que han venido de los rivales. Y voy a referirme a dos casos para no hablar de la propia casa. Por ejemplo, le he hablado del programa Hambre Cero. A mí me parece que es un programa fundamental y creo que López Aliaga lo planteó bien con una especie de voluntariado. Yo le tomaría la palabra al tema y le diría a ver cómo llevamos adelante ese programa que es un programa importantísimo en el Perú después de la crisis que estamos viviendo. De hecho, tomaría, quizá puliéndolas, discutiendo entre técnicos o lo que fuera, pero de hecho, tomaría los planteamientos de Hernando de Soto sobre cómo darle un nuevo impulso a una economía social de mercado para que sea una economía más popular, más expandida, de un capitalismo popular. Eso yo lo haría abierta y claramente porque creo que eso es lo que el Perú necesita, es un gesto político hacia un rival y es una forma además de nutrir el propio plan de acción y así seguramente analizando planteamientos de otros. Eso lo haría de todas maneras. Y este sentimiento de centro que está diciendo miren ustedes como lo que hizo Fuerza Popular cuando tuvo el control del Congreso. Ese parece ser el último escollo que es bastante significativo porque ya no estamos hablando del fujimorismo del padre ni mucho menos. Ese parece ser un escollo que moviliza a un sector del electorado. Totalmente de acuerdo Enrique. Y como lo que estamos tratando en estas semanas es de dirigirnos quienes no somos fujimoristas ni hemos votado por la señora Fujimori a persuadir a los demócratas de la conveniencia de optar por el camino que la democracia nos ha conducido yo creo que podemos hacer esta reflexión. En la medida en que el proyecto sea un proyecto más amplio en la medida en que se vea en los equipos que se convocan y en los diálogos que se puedan tener por ejemplo para una fuerza parlamentaria más amplia hay mayores posibilidades de control. Cuando yo pongo en la balanza por qué voy a votar por fuerza popular en esa segunda vuelta hay las razones económicas que duda cabe siendo consciente que hay un mensaje de cambio que tiene que ser tomado. No puedo cegarme no puedo cerrar los ojos yo siempre mi partido como usted señala fuimos los que trajimos la economía social de mercado ha defendido siempre la libertad económica pero soy totalmente consciente que hoy día toca mirar al Estado o sea donde está el desafío en los próximos cinco años está en que el Estado funcione bien y ese es un tema que complementa la economía social de mercado pero el otro mensaje con el que yo mido como usted señala es el tema democrático en el que creo firmemente por un lado escucho un discurso como los señores Cerrón y Castillo cerrar tribunal constitucional la defensoría del pueblo la libertad de prensa coartada etcétera y al otro lado digo a ver si esta señora es capaz de hacer una convocatoria amplia y logra tener fuerzas parlamentarias diversas soportando el proyecto con sus críticas su independencia entonces va a ser un gobierno mucho más controlado si hay además como creo que habrá claridad respecto del control que la prensa debe ejercer entonces en ese balance para mí la democracia pesa pero pesa claramente a favor de lo que se puede hacer desde el lado democrático y en caso de las dudas los mensajes tan contradictorios y tan negativos que el planteamiento Cerrón y Castillo han traído sumado a una concepción comunista de querer imponer una asamblea constituyente que será motivo de conflicto de todas maneras mire en esa balanza no tengo duda que el peso de la seriedad está a este lado y que esa es una de las razones adicionales por las cuales yo creo que hay que respaldar ese proyecto pero en la medida en que haya más ampliación más amplitud más convocatoria hay más certezas de control eso es muy importante o sea de hecho no tienen la mayoría con la que pudieron abusar no la tienen eso es una gran ventaja pero si además hay señales de apertura hay también autolimitaciones que el gobernante se pone y a mí me parecen en esta hora fundamentales fundamentales cosa que al otro lado no veo la suma nacional la suma nacional a Verónica no le va a sumar control Verónica Mendoza más bien se está sumando a un proyecto creo que porque se siente un poco fuera de juego y entonces claro le entra un poco el complejo del izquierdista no es cierto que alguien le robó el discurso más radical yo quería precisamente preguntarle eso para después de la pausa usted ha planteado toda la ecuación por el lado de Fujimori ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿cómo deben reaccionar los demócratas si gana Pedro Castillo? volvemos después de la pausa de regreso con Lourdes Flores Nano un par de preguntas más tengo muchas más pero se nos va el tiempo Lourdes usted nos ha dicho voy a votar por la señora Fujimori aunque seguramente nunca ha votado por ella no voy a decir contra un mal bueno interesante ya había sido el contra o el mal menor en su perspectiva en un momento no tiene nada que ver usted con fuerza popular y está digamos opinando lo que Fujimori debería hacer que me parecen planteamientos además muy atendibles pero la democracia nos ha puesto en esto y la democracia tiene que enfrentar por supuesto un resultado adverso a ese y ahorita uno ve también en redes sociales y pareciera pues que claro que vamos a entrar de frente en el apocalipsis si es que el señor Castillo si es que el voto democrático le da la victoria al señor Castillo que cuál es la actitud que deberían asumir los demócratas si es que se da ese escenario porque claro la estantería no la vamos a tirar entera ¿no? bien no a ver Enrique por supuesto cuando uno está en el fraor de una contienda electoral y esta lo es aunque no estemos nosotros en la primera línea hay que pelear hasta el último minuto y además déjeme decirle yo creo que la tendencia va acercándose creo que se están dando los pasos adecuados para que se produzca la reflexión de esos sectores que no habían tomado decisión que me parece que en sus manos está el mensaje de estos próximos tres o cuatro semanas es dirigido a esas personas que todavía no han definido su voto para que lo inclinen por las razones por las razones no por el hígado por las razones por la reflexión por las cuales hay que conducirse pero voy a contestar su pregunta evidentemente si contra lo que yo pienso y contra el esfuerzo que creo los peruanos haremos hasta el momento por el que además yo estoy convencida se producirá el triunfo de la alternativa democrática se produjera un revés y ganara la fuerza distinta por supuesto lo primero que como demócratas es que hay que aceptar el resultado la democracia funciona cuando a uno le gusta y cuando a uno no le gusta creo que sería un escenario bien problemático para el país bien difícil bien complicado muy poco deseado si solo tuviera que decir algo de un escenario que yo creo que no se va a producir y frente al cual creo que hay que todavía hay que llevar adelante con mucho empeño con mucho esfuerzo del trabajo por realizar estas semanas lo único que me debería decir de momento es que las fuerzas democráticas movilizadas en torno a la candidatura alternativa deberíamos seguir movilizadas porque más que nunca se requeriría un contrapeso democrático más que nunca se requeriría que las fuerzas parlamentarias aunque no tengan total afinidad se unan como nos pasó a nosotros frente al fujimorismo los que no éramos fujimoristas en el esplendor del poder fujimorista no coincidíamos ¿qué me unía a mí a Javier Díaz Canseco en términos de consistencia ideológica o de coincidencia nada y sin embargo sí teníamos una agenda democrática muy clara y no dudamos en sumar esfuerzos porque creíamos que había que preservar el baluarte democrático como lo hicimos con el referéndum y con tantas cosas en la lucha por la destitución del Tribunal Constitucional etc. es decir si se produjera ese escenario desde el lado democrático tendría que mantenerse una fuerza muy vigilante muy activa y un control democrático de una oposición muy férrea muy clara que llevara adelante su tarea sin ningún pero con muchísima fuerza acompañada de espero de una opinión pública que la sepunte para terminar Lourdes revisando en estas últimas semanas los resultados de las de las de las segundas vueltas usted estuvo a punto de pasar dos veces y usted hubiera pasado si hubiera estado en esta elección que ha sido como ustedes dicen minorías hubiera pasado cómodamente a la primera vuelta con ese 18 o 20% que pudo cosechar es decir hay de todas maneras ahí un sentimiento sus adversarios dirán de derecha pero es de centro derecha ¿no? que de alguna manera que de alguna manera sigue más o menos repartido entre la sociedad ¿qué le espera al PPC en el futuro? Ah bueno muchas gracias una gran tarea yo quiero reiterar que si bien no hemos tenido un buen resultado electoral Alberto Bengolea nuestro candidato ha cumplido un papel muy respetado muy entregado muy comprometido y de mucha calidad el mejor momento sin duda ha sido el que pudo explicarse y exponer sus ideas cuando se produjo el debate que lo hizo con tanta solvencia de modo que no hemos tenido un buen resultado electoral pero todo nuestro respeto y gratitud por la tarea cumplida por Alberto ¿qué nos espera? tenemos un congreso partidario el 26 de junio me parece después de la segunda vuelta en ese congreso todas las autoridades ponen sus cargos a disposición que ya están ya puestos se aceptan esa puesta a disposición se nombrará una comisión encargada de la tarea de la reinscripción y se definirá con claridad que vamos a hacer primero frente a las municipales si participamos o no si dejamos en libertad etcétera y ya adelanto hay un punto de vista que lo he puesto por escrito y que lo expondré yo soy de la idea que esta crisis es una magnífica oportunidad para que a partir de esta tarea no solo nos aboquemos a conseguir 25 mil 26 mil firmas tarea que se puede hacer en un tiempo X sino que hagamos realmente el esfuerzo de una suerte de refundación de relanzamiento muy serio en materia doctrinaria de revisar por qué un electorado por ejemplo el profesor referimos a un electorado más conservador esta vez no ha estado con nosotros de qué temas a su vez tenemos que ayornar nuestro pensamiento qué banderas más juveniles no sé medio ambiente bien tratado pueden ser temas de futuro una organización distinta y en un año que es el plazo que te da la ley llegar a un congreso un año y medio más o menos para poder elegir ahí sí yo creo que democráticamente y como corresponde también lo otro será democrático pero el liderazgo que se proyecta al 26 así es que mire es una crisis dura difícil pero como toda crisis es una oportunidad yo tengo mucha fe que hay gente fresca nueva sumo a todo eso una gran tarea de proselitismo de convocatoria de apertura pero en fin todo eso será después de la segunda vuelta y yo espero que se dé en ese clima democrático en el que yo espero que quienes no hemos tenido un buen resultado electoral pero tenemos unas ideas tenemos una historia y yo confío que tenemos un futuro y un liderazgo renovado que tendrá que emerger que tendrá que salir que tendrá que crecer tengamos oportunidad así es que bueno en 54 años de vida este es un golpe duro es un bajón nos pasó en el año 95 en que también perdimos la inscripción y ahí antes los flores al ojo jugó un papel muy destacado una tarea muy abnegada eran otras circunstancias y un tiempo más difícil y mire usted el 2001 fue una buena performance así es que en la vida de una institución democrática es un bache es un bajón pero nada con mucha fuerza y con mucha ilusión yo tengo mucha fe en que las ideas que tenemos tienen vigencia y hay que encontrar además rostros formas nuevas de acción política así es que es una crisis pero es una magnífica oportunidad muchas gracias Lourdes Flores ojalá podamos conversar en lo que quede de la campaña o incluso en la fecha de la segunda vuelta gracias por estar con nosotros no lo duden encantada muchas gracias muchas gracias muy bien bien vamos a continuar porque acaba de hablar acaba de referirse Lourdes Flores a la refundación de su partido que bueno es es el asunto de los pepecistas pero Daniela Bugatás ha tuiteado ahora hace un par de días en realidad Lavero y Castillo acuerdan refundar el Estado además profundizar la democracia comillas ¿no? qué quieren decir las sacha elecciones se harán en socavones qué tipo de Estado quieren el que no existe en ningún plan locura por el poder hay que ser serios el país se cae a pedazos y otro más chiquitito sobre algo que también hemos conversado con Florendano los acuerdos apoyos a un candidato u otro deben concretarse de inmediato antes de la segunda vuelta en actos reales específicos y puntuales como gabinetes compartidos compromisos públicos propuestas consensuadas la campaña del miedo de los medios no es efectiva ex congresista Daniel Agugataz ¿cómo está? buenas noches muy buenas noches es un gusto estar con ustedes bueno acabamos de leer un par de tuits suyos que me parecen significativos en estas circunstancias comencemos por el segundo porque acabamos de preguntarle a Lourdes Flores si son efectivas este tipo de las alianzas que parece que parecen ser digamos algunos partidos no las parecen ver bien y se supone según la lectura de Lourdes Flores el electorado peruano no se siente cómodo con esas alianzas yo pienso en realidad o sea yo pienso realmente cerca a lo que usted está diciendo en una circunstancia como esta tan polarizada pues lo lógico es que nos presenten pues más o menos con quienes van a gobernar y eso no lo sabemos ¿qué opina a ver al respecto? mira yo creo que en primer lugar creo que que no estamos por lo menos mediáticamente nos está dando una explicación clara de qué cosa es lo que ha ocurrido el que ha perdido la elección el proceso electoral el sistema democrático vigente es el Perú o sea no es que tengamos con una señora que con el 7% del voto y un señor que con el 13% del voto está dando la representación nacional van a representar al país eso no ocurre en ninguna parte del mundo tú puedes llamar de mujer cuando estás yendo con un nivel de minorías de la magnitud de la cual estamos hablando entonces cuando yo me refiero a lo que estabas comentando tú lo quiero tratar de graficar el señor Castillo ha sacado su hoja de ruta la señora Fujimori tiene la obligación de sacar su hoja de ruta si los 10 partidos que tienen representación más los dos que están disputando están las pautas de conducta y de cumplimiento y firman un compromiso meterse a la vacancia inmediata no solamente el presidente sino la plancha presidencial en caso de incumplimiento para no entrar en quien es más peligroso uno que el otro yo creo que ambos tienen sus puntos negros sus puntos grises y sus puntos que no queremos ni mencionar si tienes un documento de esa magnitud avalado además por estas ONGs extranjeras que representan a la sociedad peruana como transparencia o como idea internacional no podemos ni siquiera tener una representación nacional que nos represente porque las que nos representan son extranjeras de repente el acuerdo nacional el jurado nacional de la defensoría del pueblo pueden avalar un documento de esa naturaleza y creo que lograríamos por lo menos cierta estabilidad y lo que va a ocurrir en la hipótesis que yo estoy planteando es que en dos años estás teniendo nuevas elecciones con la elección aprendida con los nuevos procesos con los nuevos partidos políticos que se tienen que formar necesariamente porque que los partidos políticos no hayan pasado del 8% 7% no es un partido político en ninguna parte del mundo o sea tú no puedes pretender ser representante del pueblo con un sistema electoral como el nuestro si tú tuvieras un sistema electoral abierto tú con el 1% pues está representado pero un sistema que te pone tantas exigencias para poder decir yo represento al pueblo creo que no no procede y lo lo que debiéramos tratar de hacer y yo he tratado de manifestarlo en todas las formas es que yo no le creo una sola palabra no voy a puntualizar a ninguno de los candidatos creo que ya a mí me engañaron a mí ya me engañaron 10 años de mi vida al pueblo peruano lo venimos engañando 30 años de nuestra vida yo he vivido ya dos dictaduras la de Velasco Alvarado y la de la familia Fujimori y creo que ya el país no da para más o sea el país no da para más pero si seguimos pensando que este es un problema de crisis de partidos políticos por amor a Dios es una crisis nacional una persona que el 7% de la población cree en ella puede ser presidente de la república evidentemente evidentemente es el gran riesgo de la atomización a la que hemos llegado usted toca también este tema esta propuesta de refundación o sea esa es la interpretación que hace la izquierda que en circunstancias así en crisis de estas características y de esta magnitud lo que toca es refundar el Estado y como usted señala la refundación pues es un concepto gigantesco no 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 pero en realidad lo que nosotros estamos viviendo ha sido este ciclo de de superprecios de las materias primas que ha servido de colchón o de digamos de paraguas como le dicen a un supuesto desarrollo económico o sea un desarrollo económico que si bien ha habido un crecimiento en media si bien ha habido ciertas mejorías estamos se ha desnudado totalmente con la pandemia la realidad es la que estamos viviendo con la pandemia con el sistema educativo con el sistema sanitario a nivel nacional el abastecimiento de agua de desagüe entonces ese preto ¿no? de que porque a las mineras le va bien porque a los señores banqueros les va bien porque a las AFPs les va bien el Perú le está yendo muy bien entonces solamente estando el día de hoy unas cifras el Perú le devuelve a los mineros más del 70% de lo que pagan en impuesto a la renta se lo devuelve el Estado peruano o sea nosotros estamos subsidiando al minero sea chino peruano sea Benavides de la Quintana sea quien sea por decirte un caso también subsidiamos al sistema financiero entonces hablan del modelo económico liberal eso no es modelo económico liberal eso es mercantilismo eso llámalo no sé qué término utilizar pero en el Perú no hay una economía de libre mercado yo te cuento brevemente acabo de traer una importación de una máquina para mi para mi negocio resulta que no hay autoridad peruana que supervise lo que te cobran los dueños de los puertos peruanos no tienen injerencia no tenemos soberanía sobre lo que ingresa y sale del país yo nunca había caído en cuenta esa es la realidad si hablaban hablaban pero realmente no hay autoridad el privado determina te quiero cobrar 15 mil dólares porque me viene del forro y te mil dólares por tener un día tu mercadería en su almacén entonces ese tipo de negocios claro si a mí me regalan una concesión de un tren o me regalan una concesión de una mina de oro como el de hijos Montesinos a Benemí de la Quintana y una de las cosas que me llama la atención que estaba pensando disculpa que me estén para terminar por favor una de las empresas que más ha invertido en el Perú que más ha creído en el Perú ha sido Telefónica y cuál es la empresa en la cual todo el Perú le para sacando el alma mañana tarde y noche qué empresa realmente vino a traer capitales a traer tecnología a traer facilidades pero a las que se llevaron las concesiones eléctricas a las que se llevaron a las que le regalaron todos los postes de luz esas no las toca a nadie gracias gracias una última una última entonces cuando hablan de comunismo y hablamos de ahora la valor de la democracia peruana la dictadura fujimorista yo creo que tenemos que hablar con la verdad o sea en el Perú hay cosas que no se están diciendo se están manejando los medios para defender intereses particulares y eso no es correcto bien gracias agradezco muchísimo disculpa gracias gracias Daniela Bugatás por su intervención su posición clara también vamos a ir a una pausa pero tenemos la próxima semana un encuentro muy interesante es el Cade electoral ya hemos tenido el Cade recordarán virtual pero la parte electoral se ha digamos para esta segunda vuelta se va a realizar entre el 11 y el 13 de mayo conversamos con Elena Conterno economista y presidenta de PAE Asociación Empresarial doblemente importante que del 11 al 13 de mayo se realiza la cuarta edición de la Cade Digital porque además pues de la edición digamos tradicional de la Cade esta ha estado avanzando precisamente en lo que describe su nombre y precisamente la brecha digital es sin duda uno de los grandísimos desafíos que hoy confronta el país yo tenía entendido que habían invitado a los candidatos no sé finalmente si van a asistir o no pero es fundamental escuchar precisamente lo que se va a conversar en esta sesión realmente para cerrar unas brechas que son de escándalo sobre todo precisamente en regiones del centro del sur del país ¿cómo está Elena Conterno economista presidenta de PAE Asociación Empresarial buenas noches buenas noches Enrique un gusto de estar con ustedes efectivamente pues ya estamos prendiendo los motores para el Cade Digital que va a ser del 11 al 13 de mayo del martes a jueves de la semana entrante son tres días tenemos 20 expositores internacionales y nacionales para discutir como dices este gran reto que es la conectividad la transformación digital los servicios digitales que pues la pandemia ha mostrado que son muy relevantes no solo para negocios eficientes competitivos sino incluso pues para los servicios más básicos para renovar tu DNI para hacer cualquier trámite público y de eso se trata pues este Cade Digital exacto gobernanza todo lo que usted está señalando de servicios al ciudadano pero yo por ejemplo leía unos datos recientes si Lima por ejemplo tiene casi el 63% Lima metropolitana de sus hogares con conexión a internet Huancabilica me parece que es el último tiene 5% y así están 8, 10, 12, 15 regiones por no hablar además de la capacidad de la señal y demás o sea es realmente gigantesco el reto que se tiene que asumir cuéntenos un poco por el lado del temario dónde vamos a encontrar respuestas a estas a estas grandes brechas que enfrentamos en el país sí efectivamente las brechas son muy grandes de repente resaltar pues que en 2018 cuando empezamos con el Cade Digital veíamos pues la relevancia de la transformación digital de la creatividad pero que duda cabe la pandemia nos ha resaltado pues que es un tema absolutamente prioritario para brindar educación para brindar salud para que las comisarías puedan brindar un mejor servicio para cualquier cosa digamos esta conectividad y estas competencias digitales estos procedimientos digitales son de especial relevancia y es parte de lo que vamos a abordar de hecho arrancamos el Cade con una primera sesión en que va a estar Marushka Shokobar que es la secretaria de gobierno digital de la presidencia del consejo ministro y Rafael Muente que es el presidente de Ocitel esperamos pues que entre ambos sobre todo el señor Muente aborde pues todo el tema de la conectividad como señalas que Huancabelica no solamente que el departamento y las principales ciudades reciban pues señal de internet a buena velocidad sino además pues que estén interconectadas todas las comisarías todas las escuelas todas las postas médicas que es fundamental pues para que realmente tengan pues servicios digitales de repente pues en el tema de salud la telemedicina de repente en una posta digamos de Colcabamba en en Oxapam en perdón en Tayacaja o Ancabelica no de repente no tienen pues obviamente un cardiólogo o un nefrólogo pero el el médico de la posta puede pues conectarse y referir con un especialista para que lo asesore y así pues brindar mejor atención al paciente entonces esto es fundamental el tema de conectividad y en esa sesión entonces esperaremos ver todos estos temas los retos en conectividad y segundo los retos pues en realmente acelerar que el estado se transforme hemos visto yo creo en estos 12 meses o 14 meses que ya estamos como se han acelerado digamos parte de estos procesos muchos trámites que hoy se pueden hacer de manera virtual pero por ejemplo en el tema educativo que es tan relevante digamos 8 millones de alumnos en colegios públicos que bueno se ha hecho un gran esfuerzo y tienen ahora aprendo en casa pero pues ha habido pues también que habilitarlo con el equipamiento no tenían el equipamiento en muchas zonas la señal no llega de manera adecuada los contenidos hay que también los maestros prepararlos entonces acá digamos el reto es enorme y si bien pues esperemos que pronto digamos ojalá ya el año entrante se vuelva a la educación presencial la educación digital está acá para quedarse como algo complementario entonces arrancamos digamos viendo esos retos no vamos a también tener otras sesiones para ver ok y cómo está Perú contra otros países no vamos a tener representantes de Naciones Unidas de la OEA comentándonos también de España de Paraguay de Uruguay para mostrar digamos cómo se vienen desarrollando y también vamos a ver pues otros temas ya más empresariales no como el tema de la banca no que es también ver el tema de la inclusión financiera interesantísimo yo quería preguntarle en este minuto que nos queda si van a evaluar los planes de los candidatos y si los candidatos están invitados precisamente a exponer lo que es su propuesta en esto que es absolutamente fundamental hemos invitado digamos al representante digamos de los dos partidos que han pasado a la segunda vuelta para que manden a un especialista a un técnico digamos que pueda plantear estos temas todavía no tenemos sus confirmaciones pero sin duda dada la relevancia pues esperemos que participan creo que justamente lo que estamos viendo es la demanda de los ciudadanos por mejores servicios y una forma de hacerlo es con la conectividad es digamos cerrando las brechas digitales montando servicios digamos que antes eran presenciales ahora haciéndolos digitales y pues esperamos que tengan muchas propuestas además también hemos invitado a los 10 partidos que han pasado que van a tener congresistas digamos en el nuevo congreso a que puedan a las pases de cortesía para que participen sus especialistas y también pues puedan nutrirse de lo que se va a discutir antes que se me vaya el minuto ¿no? resaltar pues tenemos pues especialistas en educación como te decía en banca en empresas y emprendimiento en comercio electrónico en seguridad realmente expositores de muy primer nivel así que animamos pues a que se inscriban ¿no? lo bueno de las CADES en línea es que puede ir pues cualquier persona de todo el país estamos con un precio promocional de 300 soles y los interesados pues pueden registrarse en ipae.pe van a estar muy buenas las sesiones con los retos insisto a nivel de las políticas públicas del desarrollo y también a nivel empresarial ¿no? así que participémonos informémonos e impulsemos el cambio desde el espacio en el que estemos gracias Elena conterno un tema esencial efectivamente vamos a una pausa regresamos con lo último de Caracara la semana de Caracara ha terminado pero no ha terminado por supuesto la semana informativa en TV Perú y por supuesto comienza recién en pared con Lucho y Johanna nosotros nos reencontramos el lunes tengan ustedes un excelente fin de semana cuídense mucho y feliz día a todas las mamás buenas noches